En Montería, Córdoba, se realizan campañas en pro de cambiar los malos comportamientos de los actores viales y salvaguardar así la integridad de sus habitantes. Nosotros de Montería hemos atacado los diferentes pilares que nosotros tenemos para trabajar, pero le hemos trabajado mucho a lo que es el comportamiento humano. Nosotros hemos tratado de llegar con mucha pedagogía a todos los ciudadanos, por supuesto, esto ha ido cambiando, la mentalidad del monteriano ha ido cambiando. Ha entendido que Montería es una ciudad que está creciendo exponencialmente, sin embargo, toca trabajar muchísimo. Entendemos que la cultura es un comportamiento humano que tiene mucho arraigo y no estábamos acostumbrados a utilizar los elementos de seguridad en el tema de los motociclistas, a respetar las diferentes infraestructuras viales que se han hecho para los diferentes actores viales, como el tema de la ciclorruta para la bicicleta o los vehículos a parquearse en sitios no autorizados. Entonces, vemos que es un tema cultural y que poco a poco tenemos que ir cambiándolo. Y esto solamente se hace con mucha pedagogía, por supuesto, y enseñándole a los ciudadanos la importancia que es el cumplimiento de la norma. Tuvo la Agencia Nacional de Seguridad Vial dándonos un apoyo importante la Semana de la Seguridad. Vino, realizamos muchos foros con diferentes actores viales, con motociclistas, con ciclistas, con personas en calle, por supuesto. Fuimos a calle a evidenciar lo que estaba sucediendo y cuáles eran las infracciones más comunes al Código Nacional de Tránsito y, por supuesto, enseñándole. La próxima semana vamos a tener una campaña del gobierno de la ciudad en donde vamos a llegar también a calle a los diferentes actores viales para enseñarles a la utilización de los paraderos de buses, enseñándoles por qué tienen que utilizar los elementos de seguridad para poder salvaguardar su integridad física. Y bueno, nada, vamos a llegar con mucho didáctico, con muchos elementos de títeres, zancos, para que los ciudadanos acojan estas campañas de la mejor manera. Aquí yo creo que el mensaje de seguridad vial es un mensaje que todos conocemos. Lo único que tenemos que hacer es llevarlo a la literalidad. Y es que la movilidad y la seguridad vial es un compromiso de todos. Eso no se puede quedar como letra muerta. Tenemos todos que aportar porque las autoridades de tránsito no podremos hacer absolutamente nada si nosotros como ciudadanos no acogemos la norma como debe ser.